bienvenidos a mi canal les invito que le den like al vídeo que se suscriban al canal aquí un día lluvioso un poquito frío pero vamos a reaccionar a la gran victoria del real madrid frente al girona un partido que era muy decisivo en lo que es el liderato del fútbol español este partido quizás iba a ser casi pues una definición verdad de quién iba a tener las mejores posibilidades de quedar campeón de españa y el real madrid ha tenido un partidazo lo ha ganado 4 a 0 desde muy temprano con un golazo de vinicius júnior metió un disparo de pierna derecha la colocó en el palo y la verdad que un verdadero golazo luego el futbolista inglés jude bellingham anotaría dos goles jude bellingham que ha sido una gran contratación para el real madrid lo que ha rendido este futbolista es increíble también jude bellingham poniéndose como el líder del goleo con 16 anotaciones en la liga española y finalmente el rodrigo pondría el 4 a 0 entonces ha sido un partido redondo para el real madrid un partido que lo ha dominado ha sido muy superior del real madrid y creo que con esto básicamente casi que asegurando que va a ser campeón de la liga española es fútbol todavía pueden pasar algunas cosas verdad pero lo lógico sería que el real madrid vuelva a quedar campeón porque se está poniendo cinco puntos por delante del girona y ahorita está creo que a unos 10 puntos del barcelona entonces la verdad que un partidazo del real madrid real madrid demostrando que es quizás el mejor equipo del mundo ahorita lleno de jóvenes talentos un equipo muy completo un equipo muy competitivo y volverán a jugar el martes en champions league en una duda quizás del real madrid fue jude bellingham porque salió lesionado esperemos que esté bien de salud y que pueda jugar el martes con el real madrid entonces muchas gracias por mirar el vídeo espero que les haya gustado dele like suscribirse al canal y por ahí nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias